Ceropatía, estado mental transitorio que sufren los millennials con 0% de batería en el móvil. Ceropatía, estado mental transitorio que sufren los millennials con 0% de batería en el móvil. Ceropatía, estado mental transitorio que sufren los millennials con 0% de batería en el móvil. Ese bolsito que reciben las chicas de premio. Y ahí son las Beth Allen, Florentina Parker, dos candidatas claras a la victoria. Pero antes las jugadoras tuvieron la oportunidad de disfrutar de la cena de bienvenida. Una buena comida, buena música. Pues claro que tenemos muy buenas relaciones, mucho turismo español en Marruecos. Y ya dio paso a la primera jornada de competición. Como decimos, en el Blue Course, en Royal Golf Dar Er Salam, en Rabat, Marruecos. Vemos a Beth Allen, segundo golpe. Comenzada con más dos. Bueno, el comienzo que quería Beth Allen. Gladys Nocera en el ocho. Una vuelta de más uno el primer día. Estoy viendo un poquito. Otra francesa, Alandré. Grandísimo golpe. Vería el perdidado. Una vuelta de menos dos. Ana Meléndez. La mexicana en el 17. Tiene un fan desde el parapar, desde fuera del green. Muchas jugadoras presentes en esta cita en Marruecos. Y muchas españolas, como les hemos contado. Alciane, el tercer golpe. El 68, formado a la jugadora. Empatada en la segunda posición. Comenzada en la primera jornada. La inglesa, Alice Young. Embaranzada de cuatro meses. Para Verdi. Una vuelta de 68 golpes para la inglesa. Marian Scatner. 68 golpes para Scatner. El grandísimo golpe que veíamos. Y Florentina Parker se colocaba en lo alto de la clasificación. Con una vuelta de 67. Igualando el récord del torneo. La Laia Merinkap. Y busca su tercera victoria en el led. Florentina Parker. Que terminaba en lo alto de la clasificación. En la primera jornada. A un golpe de Scatner. Jan y Barthianian. Y ahí ven a la española Nuno Iturrios. En sexta posición compartida. Haciendo una grandísima primera jornada. Y en la segunda vuelta. En el segundo día de competición. Desde la Laia Merinkap 2016. Tengo la oportunidad de volver a ver a Cassandra Kirkland. Que pasó el año pasado por un cáncer de pulmón. Y está recuperándose. Que seamos una mejora rápida. Y que vuelva a disfrutar del golf. Y hacernos disfrutar la francesa Gladys Nocera. Seis verdis. En la vuelta de 69. Que la colocaban a dos de la cabeza. Nora Tanninen. A durar de 25 años. Dos top 10 el año pasado. Dos vueltas de 71. Se colocaba con menos dos. Y bueno. Se sentía muy cómoda. En un país de habla francesa. La otra jugadora que leía muy bien los greens. La inglesa Alice Young. Tercer golpe en el 16. Y bueno. Repetir recuperación. Y ahí ven casi en boca. Con menos cuatro en el acumulado. Con los golpes de esta jugadora. Florentina Parker. Florentina que hacía 67 el primer día. Y firmaba un 71 en el segundo. Así que Parker que mantenía el liderato en esta segunda jornada. Con dos golpes de ventaja sobre Liz Youngs y Bono. Y Núria y Turrios a lo alto de la clasificación. Y ahí venía también a María Parra, la amateur. Colocándose en buena posición en esa primera pizarra. Vamos a ver qué dio de sí la tercera jornada. Una jornada en la que nos quedábamos sin Natalia Escuriola, Leticia Rasanderica, Carmen Alonso y Noemí Jiménez que no conseguían pasar el corte. Vamos a ver qué dio de sí la tercera jornada. Que terminaba cuarta en la escuela de clasificación en Marruecos. Para clasificarse para el Ladies European Tour. Y de momento está aprovechando muy bien esta segunda cita. Este segundo evento que está jugando del Ladies European Tour. Pero se mantenía sólida en lo alto. Florentina Parker. Dos verdis, dos bogies. Pero ahí seguía. Con menos seis en lo alto de la tabla. Dos golpes. Se mantenía esa diferencia. Pero la alegría de ver a Nuri Eturrios en lo alto de la clasificación. Con ese menos cuatro, setenta golpes en la segunda vuelta. Para la jugadora Balear. Que la colocaban ahí arriba. Y curiosamente. Las condiciones empeoraban. En el día decisivo. Mucha lluvia. Ya ven, dieciséis de grados de temperatura. Una humedad del ochenta por ciento. Y vientos entre quince y veinte kilómetros por hora. Y vemos los primeros golpes de algunas de las jugadoras. En esta última jornada de competición de la Laia Marine Cup. Juega de la Rookie. Liz Yang, que buscaba algunos verdis que necesitaba. Hacía verde en el tres. Caminen, que perdía golpes en el primer hoyo. Hacía verde en el dos. Nuri Eturrios. Hacía par en el primero. Y verde en el segundo. Impresionante. Comienzo para Nuria. Paran solo dos golpes de la líder. Perdía un golpe en el cuatro. Pero volvía a recuperar otro en el cinco. Y siempre con la sonrisa en la cara a Nuria. Acompañada de su entrenador. José Luis Palacios. Le llevaba la bolsa. Y vemos a Parker de nuevo. Se mantenía con menos seis. Y así es como están las cosas. Donde vamos ya a la acción de esta última jornada. Un momento. Florentina Parker liderando con ese menos seis. Seguida ya tan solo un golpe. Por Nora Taminen y Nuria Eturrios. Con menos cinco. Ocupando la segunda posición. María Parra y la ven en sexta posición. Impresionante. Tras los nueve primeros hoyos. La jugadora gaditana. Vamos con la americana Jean en el hoyo ocho. Oportunidad de verde. Pues suma a otro verde. Y vamos con Nuria Eturrios en el ocho. El par tres. Alcanzando el green. Por la derecha. Disfrutando mucho en esta jornada. Con su entrenador. Que como vemos ahí en pantalla. Está acompañándola esta semana. Es muy importante siempre. Nuria. Son muchas las jugadoras españolas. Y son muchas las que se hacen sentir muy cómodas. Muy arropadas. Y son muchas. Turno ahora para Florentina. Joderá de 27 años. Inglesa. Vamos con Liz Young. Vamos con Liz Young. Se ha equivocado de Palolis. Y no era Taminem ahora. Bogui, Gil, Verdi, Bogui. Para Taminem. Buscando su primer título en el Ladies European Tour. Vamos con Jean. Segundo en el ocho. Se quedaba corta. No cogía el green. Va a chipear. No he tenido mucha fortuna. Y eso que he estado toda la semana chipeando muy bien. Vamos con Jean. Tercer golpe. Se ha ido muy, muy larga. Pero mucho trabajo. Todavía por delante. Han comenzado muy bien los nueve primeros. Pero no nos están yendo también estos nueve segundos. Vamos con Florentina. Desde fuera de green. Y ahí, y ahí, y ahí, que cerca de has pasado. Es difícil. Padre Verdi. A punto ha estado de invocar. Muy bien la lluvia que está cayendo. Pues la que ha caído todo este fin de semana, ¿no? En España también. Vamos con Nuria para Verdi. Oportunidad de colocarse con menos seis junto a Florentina. Y ahí está, adentro. Pues Nuria y Turrios, que se colocan en alto de la tabla junto a la inglesa Florentina Parker. Madre mía. Chaca los cinco con José Luis. No es para menos. Veinte años tan solo. Es un segundo torneo como profesional. Vamos con Liz Yang. La jugadora muy regular. Número veinticinco en la orden de mérito. Vamos con Taminem para Verdi. Y colocarse también con menos seis. ¡Oh! Es que mala suerte, ¿eh? Porque lo vio bien. Jim para par. Para mantenerse a tan solo dos golpes. Y ahí está, bien hecho. La jugadora de tan solo diecisiete años, que jugó un Major ya con trece años. Y vamos con Nuria. Segundo golpe en el nueve. Y la lluvia aquí no para de caer. Buenísimo. Excelente el golpe de Nuria. Es lo importante. Dejarse oportunidades de Verdi. Es lo que se está dando Nuria. Y de luego con mucha alegría está jugando. Vamos con Liz Yang. Segundo golpe en el nueve. Desde el Rav. Aparte que no es mal online. Controlando la bola. Y el Bunker. Más difícil con estas condiciones de lluvia salir del Rav mojado. Vamos con Florentina. Segundo en el nueve. Y la lluvia. Se queda corta. Bueno, buena. Buen golpe, pero más factible la opción de Verdi de Nuria que la de Florentina. Vamos con Yin. Segundo en el diez. Buen ángulo para Yin. Y buen golpe. Yang, tercero en el nueve. Desde el Bunker. La jugadora de Hampshire. La segunda. Dos veces, perdón. Y cuarta en este año. En Escocia y en Eslovaquia. Vamos con Dittaminen. Tercero. Chipeando también Florentina. Su tercer golpe. Pues todavía le queda eso para el par. Vamos con el chip de cuarto golpe de Yang. Pues buen intento. Pero va a perder un golpe. Liz. Comentaba que el primer día se quedó, la segunda vuelta se quedó exhausta. Pero que descansó bien para esta última jornada. Recuerden que está embarazada de cuatro meses. Y vamos con Yin. Pad para Verdi. Colocarse con menos cinco. Por dentro. Leyó muy bien la caída. Después de comenzar con doble bogey en el hoyo uno, desde luego. Ha cogido el lado positivo y no ha hecho más que sumar verdis en su tarjeta. Y vamos con Nuria. Tiene esto para ponerse el líder en solitario. Con menos siete. Ay, se le va por la derecha. Nuria, que es su segundo torneo en el ETH, como decimos. Quedó en el top 24 empatado en Nueva Zelanda en febrero. Y se hizo, se pasó profesional en septiembre. Pasado un mes de septiembre. Tan solo ocho meses como profesional, Nuria. Vamos con Taminen. Ay, qué corbata más dolorosa. Se ha dado bastantes oportunidades, pero muchas le han escapado. Ya vemos el gesto de rabia y decepción de la jugadora inglesa. Vamos con su compatriota. Y esto es para mantenerse en el liderato de momento. Con ese menos seis junto a Nuria y Turrios. Importante pat de par. Uy, con qué miedo lo ha tirado. Pues consigue salvar este primer momento decisivo. Florentina termina sus primeros nueve hoyos. Pues nueve hoyos, nueve pares para Florentina. De momento consistente y aguantando. Vamos con Liz Young, que tiene esto para bogey. Buen bogey para Liz Young. Por lo menos consigue no perder más golpes. Ha estado muy sólida en los nueve primeros. Lástima este bogey. Y Nuria con este puro trámite de par para mantenerse con menos seis. Y ahí está. Excelentes nueve primeros hoyos para Nuria y Turrios. Pues en contention, como dicen, ¿no? En la lucha, Nuria y Turrios. Cogiendo fuerzas para las nueve segundos. En esta última jornada de la Laia Merien Cup. En el diez. Nuria metía este pat de verdi. Que le da el liderato. Se pone con menos siete. En el solitario. Se pone con menos seis. Junto a Florentina Parker. En segunda posición, a un golpe de Nuria y Turrios. Que se coloca en lo alto de la clasificación. Una española en lo alto de la Laia Merien Cup 2016. Y vamos con la salida de Nuria. En el 12 par 3 de 160 yardas. Buscando el lado derecho. Hay que jugar muy sólida y muy tranquila. Dándose oportunidades. De momento es lo que está haciendo Nuria. Vamos con Florentina. Jugando por la izquierda. La parte frontal del green. Vamos con Ying. Segundo en el 13. La salida no había sido muy buena. Intentando aquí recuperar el terreno. Y dándose oportunidad de verdi. Ojo que viene de hacer verdi también ya Ying. Puede dar caza a Nuria. Florentina para Verdi. Intentando dar caza a Nuria. Igualarla de nuevo en la... En lo alto de la tabla. No. Falta un poquito de fuerza. Buscando su tercera victoria en el led. Florentina Parker. Florentina Parker. Ganó ya en 2010 el ABN AMROB Ladies Open. Y en 2014 el Italian Open. Vamos con Nuria. Para Verdi. Vamos Nuria. Intentando aumentar su ventaja. Derecha a izquierda. Claramente. ¡Qué bien lo ha visto! ¡Qué bien lo ha visto! Increíble. Vaya paz de Verdi. Y relajada y tranquila que se la ve. Pues nada. Disfrutando. Que es lo que tiene que hacer. Y consigue aumentar a menos ocho. Pues dos verdis en tres hoyos. Nuria. Y vamos con Ying para Verdi también. Buah. Grandísimo también. Sonríe Ying. Está también en racha con el pad. Y se coloca con menos siete a un golpe de Nuria. Madsen para Bogey en el 17. ¡Uuuh! ¡Qué doloroso! Pues perde dos golpes. Con ese doble bogey. Y el enfado de la jugadora. Está compartiendo partido. Ahí vemos con María Parra. La veíamos ahí de refilón. Grandísimo torneo. El de la amateur española. Está en lo alto de la clasificación también. Puestos de top ten para María. De momento. Se ha fallado Ying por la derecha. Suele fallar normalmente por la izquierda. Vamos con el tercer golpe de Nuria en el 14. Y al corazón del green. Excelente. Desde el RAF también. Flanelintina Parker. Estaba complicado con esas ramas que le molestaban. Se ha ido a la parte posterior. Vamos con Ying. Desde el primer corte de RAF. Segundo golpe en este par 3. ¡Qué bien! Los greens. Madre mía. Qué bien han leído la caída. Pero todavía tiene ahí trabajo de vuelta. Vamos con la recuperación. Este cuarto golpe. En el par 5 del 14 para Florentina Parker. Un poquito por debajo. Vamos con Nuria. Nuevo. Pad de verde. Qué bien va, qué bien va. Y dentro. Vaya puro que ha metido. Madre mía. Está que se sale. Pues nada. Menos 9 para Nuria y Turrios. Y Florentina Parker que no tiene garantizado el par. Debe ser muy difícil jugar ahora mismo con Nuria. Que está que le sale todo. Y mientras Florentina Parker intentando dar caza a la jugadora balear. Vamos con Ying para par en el 15. Se va muy larga desde el otro lado del green. Y ahora tiene esto para par. Oh, qué lástima. También que estaba pateando en los hoyos que la estamos viendo. Este es el primer bogey. Hacía el doble bogey en el primero. Y ve bogey ahora en este hoyo 15. Pierde un golpe. La jugadora americana. Llamas con Parker para par. Y ahí está. Pues consigue mantenerse ahí cerca. Que no se le escape mucho Nuria y Turrios. No está con su mejor juego. Y eso que le ha estado muy consistente toda la semana. Pero de momento encabeza una española Nuria y Turrios. Con ese menos 9. Tres golpes de ventaja para Nuria. Verdi par Verdi en este hoyo 15. En las tres primeras jornadas. Y buenísimo, buenísimo. Pues un nuevo Verdi tiene ahí Nuria por delante. Como coja ritmo. Y esté relajada. Y disfrutando como ella quería. Como comentaba ya al comienzo del torneo. Puede ser su día. Vamos a ver. También grandísimo. Grandísima salida para Florentina Parker. Vamos con Lynn. Jim, perdón. Luchando por el Verdi. No, se le escapa. Se le escapa a Florentina. Viendo como la española tiene el Verdi dado prácticamente. Vamos con Jim. Un poquito pesada la dao. Se ha quedado corta. Vamos al Verdi de pat para Verdi de Nuria. Y ahí está. Muy sólida. Pues menos 10. Se coloca con doble dígito Nuria. Segundo Verdi consecutivo. Cuatro Verdis en los nueve segundos para Nuria y Turrios. Cuatro Verdis en seis hoyos. Impresionante. Cualquier día que está haciendo el día que está haciendo, está haciéndolo parecer fácil. Nuria. Y esta mujer que sí que se está hundiendo. Dos bogues consecutivos para Jim. Pues de momento así están las cosas. Nuria y Turrios liderando por cuatro golpes de diferencia sobre Florentina Parker. La líder hasta ahora durante las tres primeras jornadas. Y es que está jugando muy sólida, muy tranquila, muy relajada. Y yo creo que disfrutando mucho de su juego. No hay ni una señal de depresión, de nada. No lo hemos visto preguntarle mucho a su entrenador. Y en este torneo Cádiz, José Luis Palacios. Está viendo todo clarísimo. Digamos con Parker. Que está sufriendo para buscar arañar esos Verdis que no llegan. Y otro que se le escapa. Pues tendrá eso par a par. Y el rostro de Florentina que refleja ya la tensión. De ver que esto pareció un match play pero se está escapando. Pero por mucho ya Nuria. Ahora mismo cuatro golpes de diferencia entre la española y la inglesa. Allá va. Va por otro más. Qué cerquita ha pasado por el borde izquierdo. Ahora se le ha faltado un poquito de ritmo. Están centrada en la velocidad y en la línea. Vamos con Pedersen. Para terminar la vuelta. Núria para par. Muy bien. Bien hecho. Desde luego. No se le había una pizca de duda a Núria. Parker para par. Bueno. Buen par. 16 pares consecutivos para Florentina Parker. No, al menos. No he visto ni un solo Verdi. Y Jink también se han escapado. He visto dos. Primer doble bogey. Luego dos bogeys consecutivos. Y ahí vemos los gestos. Están es del cuerpo. Y Bono para Verdi. Intentando terminar con Verdi. Pero no consigue. Isabel Bono. Buena semana. 70-70-74. Y va a terminar con 73. La cuadra francesa. Vamos con Florentina. Tercer golpe. En el penúltimo hoyo de recorrido ya. Ya no tiene nada que hacer. Pero por lo menos terminar en segunda posición. Esa es su lucha particular. Vamos con Nuria desde la calle. En este par 5. Tercer golpe. De nuevo buena posición. Un buen ángulo para la mallorquina. Ahora. De Son Cervera. El campo donde también suele entrenar Rafa Nadal. Aunque he comentado a nuestros compañeros de TimeGolf. Nuria que todavía no ha coincidido con él. No dudamos que luego se lo pasaría muy bien los dos. Que tanto Rafa como Nuria. Son dos grandes jugadores de golf. Especialmente a Rafa que no es lo suyo. Vamos. Que se le da muy bien. Aparte del tenis. Llegamos con el cuarto golpe para Nuria y Turrios. Todo el green para rodar. Se ha quedado corta. Tendrá paz de par. Pero con una amplísima ventaja para jugar con seguridad. Y cuarto golpe también para Florentina Parker. Buscando el birdie desesperada. Lo intenta. Pero de nuevo tendrá otro paz de par. Tan solo tres bogeys en la semana para Florentina Parker. Lástima que no hayan llegado esos birdies que buscaba para rematar. Pero bueno, nosotros egoístamente nos alegramos de que la jornada sea más positiva para Nuria. Vamos precisamente con Nuria. Para par. Para llegar con cuatro golpes de ventaja al 18. Y ahí está. Bueno, qué seguridad. Cómo está jugando y cómo está pateando Nuria. Ahí se ve. Está sonriendo todo el rato y diciendo, madre mía, no me lo creo. Es que qué tranquilidad. Y qué orgulloso tiene que estar su entrenador viendo el resultado de su juego, de sus entrenamientos. Tres bogeys consecutivos buscando a ver si conseguía meter este birdie. Pensó que iba a caer, pero no. Será para par. Bueno, es que en Florentina va a salvar el par también. No va a aumentar esa diferencia. Bueno, ahí está. Pues otro pad de par para Florentina Parker en esta última jornada de la Lion Merian Cup. Que he visto como poco a poco se ha ido adelantando Nuria de Turrios y no llegaban esos verdes que necesitaba ella. Y en cambio a Nuria es que le ha salido todo. Está súper sólida y súper consistente. Especialmente en los grines. Es frustrante día en los grines. Ahora también en la inglesa que va a terminar cuarta en este torneo después de tres vueltas de 71 y la última de 73. Y vamos con Nuria desde el centro de la calle. El par 4 del 18 por detrás de la bandera. Pues camino del green del 18. Nuria de Turrios dice su primera victoria como profesional en el Ladies European Touring. Tan solo su segundo torneo, como les venimos diciendo, del circuito femenino europeo. Vamos a ver si consigue terminar con otro verde y terminar con menos 11. Y allá va. Venga, Nuria. Y ahí está, madre mía, madre mía. Si es que cuando salen las cosas, pues Nuria de Turrios que termina con otro verde y más impresionante. Vuelta de 65. Tiene que estar muy orgulloso su caddie y entrenador José Luis Palacios con este primer triunfo de Nuria. Esperemos que le sigan muchos más. Esa ha sido la cara, la de Nuria y la cruz. El torneo ha sido Florentina Parker, que ha estado liderando durante los tres primeros días. Se la ha escapado en esta última jornada. Termina Parker con 73. Termina con Bogui. Y bueno, la única pega que se le ha podido poner al juego de hoy porque los demás han sido pares. Pero no han llegado esos verdes que necesitaba y se ha ido adelantando Nuria con ese grandísimo juego que ha mostrado en esta última jornada. Y Liz Yang para terminar con 78 golpes. Ha sido un difícil día para Liz Yang, pero termina dentro del top 9 con el mismo resultado que María Parra. Y es momento de la celebración. Como no está ya mojada, pues mojando a Nuria de Turrios en esta primera victoria en el Ladies European Tour. Y recibiendo las felicitaciones de las españolas, ahí venga Marta Sanz, barrio que ha quedado decimosexta, empatada. En el puesto 36 empatado ha terminado Mireia Prat. En el 48 luna Sobrón y en el 65 L.A. Folk. Pero la ganadora es Nuria y Turrios. Primera victoria en el Ladies en la Daya Merien Cup. Con esa vuelta fantástica en medio de la lluvia de 65 golpes. Y vamos a escuchar a la ganadora. En el 18 luna estoy muy nerviosa, pero el pad se está haciendo, así que estoy muy feliz y emocionada. Espero que este sea el comienzo de una larga carrera para mí. Así que espero que muchos torneos lleguen y disfruten. Bueno, nerviosa en la entrevista también, emocionada, Nuria de Turrios, que decía que había estado muy nerviosa en el 18, pero entró al pad y que espera que sea el principio de una larga carrera. En el Ladies European Tour y, como no, en el LPGA objetivo de Nuria y Turrios. Y así lo deseamos, que tenga la mejor de las carreras. Y enhorabuena por esta primera victoria en el Ladies European Tour. Décimo puerta española que gana en el Ladies European Tour en la historia del LED. Pues desde aquí, nuestra enhorabuena a todas las españolas, especialmente a la mallorquina Nuria y Turrios. Muchas gracias y hasta el próximo torneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!